Hola, buenos días. Yo soy Beatriz Gutiérrez, coordinadora regional de la escena de COED en Aragón y la reunión que vamos a tener aquí con un grupo de empresas es para tratar con ellos la gestión de la diversidad en las plantillas. Hay que apostar por el talento de las personas independientemente del género, de la edad y sobre todo el poder apostar por la contratación de personas que lo tienen más difícil que el resto en las empresas. Un poco lo que vamos a transmitir es la estrategia a través de las que nosotros desarrollamos estas políticas para que las empresas en sus políticas y en sus manos contraten a personas con 25 años, personas con discapacidad, personas con discapacidad y personas de violencia de género. Y por otro lado, vamos a comentarles el proyecto que tenemos aquí en marcha en colaboración con la INAE que es los programas integrales para la mejora de la empleabilidad. Esto es en lo que va a consistir la jornada. ¿Puedes explicar un poco más detalladamente este programa que tenemos aquí en Aragón? Es un programa que comenzó en diciembre del 2016, concluye en noviembre del 2017 y es hacer un itinerario integral de empleo para personas mayores de 45 años, para jóvenes con su primera oportunidad de laborar, para personas de edad intermedia que no tienen ninguna titulación y lo que les vamos a ayudar es mejorar técnicas para que no tengan ningún empleo.